Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Somos Canal Véalo Primer dardo Hoy, hoy es el concierto de Jesse Uribe de Jonales Castaño que está de cumpleaños En Avalon, en La Badea, espectacular este mano a mano Pero déjame si existe alguien mejor que yo No me des a cuenta gotas el último día Moriría si lo sé por otras bocas Bueno, muchos salieron contentos del foro Otros salieron preocupados Otros quedaron tranquilos Otros quedaron manicruzados Pero no era de esperar mucho, la verdad Era un simple foro donde hablan de movilidad Donde se tenían que preparar Donde Gustavo Pérez Me perdona con todo respeto, pero poco tiene que ser ahí No fue profundo en las cosas Dionisio Arango Tiene el discurso de ese hombre técnico Pero no tiene el discurso político Adriana López Iba bien preparada Sí, preparada Para decir lo que le dijeron que tenía que decir No la veo tan estructurada Pero es una buena líder Es una buena mujer Fernando Restrepo Se le notó el esfuerzo que estaba haciendo El esfuerzo de querer aprender El esfuerzo de querer tener una ciudad acá Porque nunca ha sido político Y nunca le interesaba la ciudad Más que un ciudadano común y corriente Empresario pereirano Pero tiene mucho para darle A la ciudad de Pereira Es César Gómez Político Estructurado Con buenas cifras Con buen manejo de escenario Pero obvio También tendrá que corregir muchas cosas Porque en la medida que usted corrija Ahí es donde muestra La gallardía Y la intención que tiene No hay duda Que el centro democrático tendrá Que elegir Uno Vamos a ver Cuál será el ungido Si es por rosca Si es por celos O por realidades Segundo dardo Las frases de los genios Y amos y dueños de la política Vendo maleta Por motivo de viaje Ojo Lleva de todo No es muy pesada Amo a mi Pereira Fiel y enamorado Uy Conquistador 100 mil firmas 74 mil firmas 64 mil firmas Y voten Repetición de la repetidera Otro lleva 50 mil firmas La verdad Esa no la entiendo Hay habilitados 388 mil Votaron 216 mil En el 2015 En blanco 14 mil No marcado 6 mil 600 Y nulo 7 mil 500 Explíqueme esa Entonces Los demás candidatos ¿Qué? Otra frase Bien célebre Y bien popular Ya empezaron Vendiendo El erario Público ¿Ah? Se vende carro Informes 1º de enero 1º de enero del 2020 Tercer piso Del Palacio Municipal ¿Quién será ese? Corrupción El primero Es el elector primario Valga el pleonasmo Le firmaron Le firmaron a Botero Le firmaron a Carolina A Pacto por Pereira Le firmaron a Mauricio Salazar Eso no es corrupción Ahí se están equivocando Luego pasan a los secretarios de despacho Que llegan por firmones O si no pregunten La 25 con cuarta Entonces ¿Dónde empieza la corrupción? ¿Y dónde termina? ¿Dónde empieza? También está terminando Porque terminan votando Por los mismos Conclusión Los políticos Manipulan al pueblo Como quieren Y como le dará gana Tercer dardo Ya Cristian Toro Se fue para Coconí Llevó una gran comunidad cristiana Le está yendo muy bien Puerto turístico de Risaralda Ahí en la Virginia Coconí Pesca deportiva Pikni pantalla gigante Conferencias Conferencias cristianas ¿Cómo está la composición En el Consejo de Pereira? El partido de la U Tiene cuatro concejales Cinco concejales Cinco concejales Y al paso que va Para este 2019 Va a llegar a tres Yéndole muy bien Llegaría a cuatro El partido liberal De cuatro curules Que tiene hoy Podría llegar a cinco No creo que alcance la seis El partido Mira Está en una curul Podría llegar a dos El partido de la U Ya lo dije Cambio radical Está en tres Y al paso que va Una lista débil Como lo expliqué El viernes anterior Llegaría a una El polo Se sostendría con una Partido verde Con una Centro democrático Se sostiene con una Oyéndole muy bien Llegaría a dos Y la conservadora Tiene dos Y siendo muy perfecta La campaña Llegaría a tres Y queda una curul Ahí disponible Que es el segundo En votación Para el tema Alcaldía Es decir Ya no son 19 curules Sino 18 Para pelear Así está entonces Lo que se avisora Lo que se avecina Unas listas Muy débiles Y dos Fuertes La liberal Y la conservadora Conclusión Lo tradicional Sigue Marcando la diferencia Gusten O no nos gusten Es la realidad Cuarto dardo Ni martes Ni jueves Fui a la asamblea De Rizaralda Con todo respeto Diputado Porque es que Siempre es lo mismo Yo no veo No veo nada Me perdona James Con todo cariño Con todo respeto Los saludo Que bueno Que usted nos hace Esa anotación Y yo diría Que el pasado jueves James Por ejemplo Para poner un ejemplo De lo que ha sido La dinámica De la asamblea Si pasó algo Y es que La gerente Del hospital Universitario San Jorge Reconoce Que hay una crisis Reconoce Que el hospital Está pasando Por un momento Muy difícil Que hay unas deudas Acumuladas De 116 mil millones De pesos Que tenemos Que ponernos Toda la camiseta Del hospital Universitario San Jorge El presidente Ya dispuso Que mes a mes Se le va a hacer Seguimiento A la difícil Situación Del hospital Universitario San Jorge Y se hablaron Muchas cosas Ya en conclusión De que los 12 diputados Estamos muy comprometidos A mirar Cuál es la solución Para salir de esta crisis ¿Y cuál es? James Yo planteo Desde mi punto de vista Que como apenas Van a entrar Los recursos Del balance A estudio De la asamblea Departamental Si alcanzan A entrar Antes del 30 De abril Yo pienso Que ahí pueden Destinarse Creo yo Por lo menos Entre 10 y 15 mil Millones de pesos Para inyectarle El hospital Universitario San Jorge No es La panacea No es lo mejor Y no es que sea Pues una cosa Traía del otro mundo No Es una cosa normal Los recursos Del balance Son dineros Que se dejan De ejecutar De otras fuentes De otros recursos Y bueno Yo creo que aquí La salud De los risaraldenses Está en juego Es el hospital Más importante De nosotros Es la madre De la red hospitalaria Y creo que si el gobernador Tiene la mejor intención De que podamos Salvar el hospital Sería la mejor opción James Porque aquí Nosotros podemos Seguir lamentando Y quejando De que nos deben 116 mil millones Las EPS Ya están Unas quebradas Otras desaparecieron Otras no pagan Y entonces Yo no le veo Otra salida Al hospital Universitario San Jorge Bueno Si porque El debate Con los cafeteros Ha estado El senador Corrales Palabras Palabras Tan solo Palabras Y solo Palabras James Es que es muy difícil La situación De los De los cafeteros Y yo también La he planteado En el sentido De que Desde que Las administraciones Municipales Departamentales Y el mismo Gobierno Nacional No entienda Que es que El campo Es prioritario Pero no En discursos No en hablarles Muy bonito En tiempo De campaña Sino que A la hora De estudiar Presupuestos Verdaderamente Los presupuestos Estén direccionados Al campo Como una de las Grandes fortalezas Que tienen Los mismos municipios Los mismos departamentos El mismo país Entonces Los cafeteros Vienen en una Difícil situación Esta semana El café se puso A menos de un dólar No, no, tenaz Tenaz Mortal, mortal Se está trabajando A pérdida Muy complicado James En mi pueblo En Belén Y Ubría Como para poner Solo ese ejemplo Que yo creo que es el ejemplo De todos los municipios El dueño De la cafetera O el que tiene su finquita Va a la plaza Principal De mi pueblo Y si hay dos o tres Que quieran ir a coger café Les dice Va, cójalo para ustedes Muy duro A ver que puede ser Muy berraco Lo último ¿A usted le van a dar la bal Para el consejo de Pereira? Yo espero que sí Yo espero que sí, James El partido va a tener Una gran reunión Con los directivos El 9 de mayo Vienen aquí A hablar con diputados Con concejales Con ediles Con comuneros Con la clase dirigente Para que nos den entonces Ya los parámetros De una inscripción final Nombramiento de directorio Departamental y municipales Y también estudiar Hojas de vida De personajes De amigos Que quieran aspirar A cargos de elección popular Señor Muchas gracias A veces Muchas gracias A usted muy amable Espero seguir viendo Mejores debates En la asamblea Con todo respeto Eso sí Quinto dardo Reuniones van Y reuniones vienen Expectativa Existe En todo el contexto Político Con el tema De la lista Conservadora Para gobernación De Risaralda Legalmente Hay un solo inscrito Víctor Manuel Tamayo Vargas Ni Álvaro Arias Ni Diego Naranjo Ni Juliana Enciso Están inscritos Lo harán en su debido momento Esa es la gran pregunta Ya hubo una reunión previa En la casa De un congresista Normal que vayan Juliana Enciso Víctor Manuel Tamayo Vargas Álvaro Arias Y Diego Naranjo A una segunda reunión Ya no asistió Diego Naranjo Se enfermó Le dio cólico Le hace achí No se siente con fuerza Si se siente con fuerza Se siente animado Está pelado Pero no fue En cualquier momento De los cuatro Todo parece indicar Que dan tres Se reunió El jefe máximo El del tercer piso De la Diecinueve con trece Con dos Con Juliana Enciso Y con Víctor Manuel Tamayo Una reunión Que no prosperó Y no salió adelante La verdad Ninguno de los dos ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de Tienda? Ah El gato Michín dice Ninguno de los dos Se va a bajar Víctor Es el momento histórico Para él Que con poquito Puede ganar mucho La gobernación Y Juliana Púsela a quien le guste Trae un INRI De todos lados Político Económico Y hasta social Entonces vamos a ver Cómo termina esa historia La reunión era Fecha máxima 24 de abril Se conocerá Y luego el mecanismo Puede ser Por consenso Es lo más lógico Y lo más obvio Y luego en convención Decir Es este Pero eso de encuesta Yo no creo que eso salga Vamos a ver Cómo termina esa historia Será Víctor Será Juliana No creo que sean Los otros dos En el blanco De algo sirvió Este medio de comunicación Hace más de un año Denunciar las irregularidades Del hospital universitario De San Jorge De algo sirvió El tema de Hugo Armando Arango Salir con unas denuncias Y que mandaba fiscalía Al final pues se hicieron los locos Pero de algo sirvió De algo sirvió La gerente del hospital Luisa Incapié Reconocer que si hay crisis Era el momento ideal Ya la soberbia Había que dejarla a un lado Ya decir que todo andaba bien Cuando no andaba bien Era lo mejor Reconozco entonces La labor de todos Porque tenemos que salvar Al San Jorge Esto no tiene color político Ni tinte Esto es social Muy bien JJ Muy bien los demás Y muy bien Por Luisa Incapié Reconocer Lo que es malo También es positivo Por fuera del blanco Vaya 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 Me preocupa enormemente Y lo dije En uno de los dardos ¿Qué está pasando En la asamblea? ¿Invitaron al comité De cafeteros? No fue ¿Invitaron al supersalud? No fue ¿Invitaron los de envías? No fue ¿Será que El control político Que está haciendo La asamblea de Risaralda Sirve para lo que sirven Los pechos de los hombres? ¿O será que sirve Más una gata ciega? ¿O será que ya perdieron Credibilidad Que les importa un pepino Ir o no ir? A mí me preocupa eso Analízalo Presidente Fernan Caicedo Cuero Analícen Los diputados De Risaralda De la U Cambio Radical Mira Conservador ¿Será que los están pasando Por la faja? ¿Será que hoy ustedes No valen Y da lo mismo 8 que 80? Ojo con eso Preocupante entonces La situación Que a quienes invitan No van Ahí, ahí, ahí ¿Dónde vamos a terminar? Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo No olvide 13 de junio Jesús Adrián Romero Yo voy a ir ¿Y usted? ¿No? Gracias.